La idea de que algunas vidas importan menos que otras, quizás sea parte de la respuesta por qué pasan las cosas en el mundo. Hay cosas que son más importantes que otras y se le da más importancia que a las otras cosas. Es decir, hay cosas que no se ven, decía Juan Bosch, en razón de su natalicio, que las que realmente son importantes, que no se ven. Pareciera que estoy un poco redundando. Pero así es la vida. Y es imperante que las cosas sucedan, pero que produzcan cambios en las sociedades. Si no producen cambios, si no nos detenemos a pensar las convenientes ideas de transformar un sistema político partidario, quizás estaríamos frenando un poquito más cada día la llegada de individuos incorrectos o que han tenido vidas incorrectas que en nada determina o tenemos con certeza que no puedan cometerse cuando se tenga poder. Cuando se tenga poder. Y qué pena que nosotros todavía a esta fecha, 2020, no hayamos inteligido un plan que pueda liberar de ingredientes nocivos a los partidos, la cual se nutre de la participación masiva de personas. En todo esto, una ausencia grave en gran parte de los partidos. Ideologías, principios, anhelos, esperanzas, pero sobre todo ideología y buen proceder para implementar las posibles soluciones que perentoriamente hemos estado esperando y que lamentablemente solamente de la mano de mentes y de conciencias y de procedimientos válidos que puedan ir a atacar directamente males como las desigualdades, la equidad en la distribución de la riqueza, el respeto a la constitucionalidad que hoy tiene la República Dominicana, el debido proceso. Garantizar verdaderamente que somos un estado democrático, social y de derecho. Todo eso quizás formaría parte de un proyecto de nación por y para los dominicanos. Que este tiempo no ha descrito todo lo contrario, no para reservir, sino para aprovecharse. Y en cierta forma, esas transformaciones tenemos que buscarlas en experiencias. En experiencias. En experiencias pasadas, de las cuales quizás a mi propio candidato se le han sacado en cara por parte de compañeros que se salieron de la buena conducta en el antiguo partido. Y ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando hablo de mi candidato. Pero escuchar noticias como esta, que espero que la fiscalía a las 10 de la mañana tiene en la vega una rueda de prensa y habla de uno de los golpes más grandes que ha tenido la República Dominicana. Yo pensé que era Quirino, que eran los otros, pero espero que sí tengan con certeza el caso. Porque como he hablado y he pedido Estado, Social, Democrático y de Derecho, y yo quiero despejar a toda duda de que se haya estado haciendo por presión política, destrozando la moral de una familia entera porque está la esposa, los hijos, la madre, la madre de los hijos. La que es madre de los hijos, que es candidata a diputado y un muchacho que salió regidor. Pero eso esperamos. No vamos a opinar porque es muy reciente y tenemos que ver la carga aprobatoria que verdaderamente se pueda tener con certeza de que sí se trata de un hecho de persecución de lavado y narcotráfico. Pero cuando hablamos entonces que se está promoviendo desde la arenga de los candidatos una transformación posible a la política y a la vida de la nación dominicana, que no está en capacidad para soportar más errores políticos. Más bien se requiere de la experiencia, de la buena voluntad y del consenso nacional, lo cual el presidente de la República se negó y renegó y nunca se le vio durante la pandemia más que a su candidato y ahora sale a salvaguardar a su candidato. Es un asunto extraño. Pero el candidato peledeísta dijo, habrá cuarto para todo el mundo. Usted debe pensar que si el Estado no es un sistema de reparto. Hay servicios sociales que van a esas comunidades de menos favorecida, pero lo que tenemos que trabajar es para que haya menos indigente en la República Dominicana. Y no de repartir dinero, porque no todos estamos dispuestos a que el dinero de los públicos y de los dominicanos se esté repartiendo entre grupos. Pero peor aún, en manos de un presidente se tienen las fuerzas armadas, se tienen las decisiones más importantes y hoy se cambian por una actitud sumamente agresiva. Dentro de ella, no podemos mandar señorita, y volve a repetir la señorita, le llama señorita a sus dirigentes, que dice él, supuestamente, que dentro de los 170 mil votos nulos de las pasadas elecciones municipales, 130 mil correspondían a errores cometidos por militantes en la votación de esa fecha, que fueron el momento donde perdieron alrededor de 46 plazas de municipios en todo el territorio nacional. De 106, 46 se perdieron. Pero también, en su arenga, llama el que no tenga valor para defender los votos en la mesa, que no vaya. Ciertamente, aunque estemos en arengas políticas, se manda un mal mensaje del presidente cuando terminó en esa misma locución. Encárguense ustedes de las mesas, que yo me encargo de lo nacional. Y ya hubo aquí, en la República Dominicana, una información donde dirigentes de alto nivel de ese partido se reunieron con los directores de alto nivel de las Fuerzas Armadas. Cuidado con eso, no se jueguen con eso. Aquí tenemos que tener verdaderamente una fiesta de la democracia y ejercitar ese músculo de la democracia sin sujeción y sin miedo. Tampoco de este lado hay, señorita, hay hombres que van a defender el voto. ¿Y si se encuentran? Y ustedes dan muestra de que lo están haciendo adredes por encima de la ley. ¿Qué va a pasar en este país? ¿Eso es propio de un presidente que quiere bien para su país? No, pues yo le dejo la consigna o las declaraciones de Leónel Fernández hoy en el matinal que está siendo entrevistado, que solo gana el PLD ya a esta fecha con la realidad del país. Si se orienta y se reunifica en torno a la fuerza del pueblo y la candidatura a Leónel Fernández, así solamente ganaría el PLD base y partido en la República Dominicana. Gracias a Francis Rodríguez por su comentario, señorita.